pero puedo haber dejado pero tenia tiempo voy a meter a unas amigas a ver si lo aceptan hola Beto hola voy a poder jugar y yo voy a ti ok estoy subiendo un video de youtube ok pero jugamos ok Oye, ¿dónde? Pon dos. Levanto, pongo ánimo, ten chinga, ya llamo las dos. Ya, a ver, habla. Buen día. Oye, cuando ganemos una, cuando ganemos o matemos a alguien, hacemos el tra-la-la, ¿va? Ok. ¿Qué edición eres, Morena? Buena. Hay que jugar tríos de Morena entonces, porque se unió una amiga mía. Tengo, yo soy división 3, tengo 1.470 puntos. División 5. Ah, yo ahorita nomás jugué unas pocas partiditas. Que ahorita quería subir, pero... Me maté a uno. Cuenta. Pero me dejó a 5 de bien, a madre le pegué dos tiros. Franco, eh, tiro de 70. ¡Hola! Hola, pato. Hola, pato. Hagara, agarra, agarre, 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 agarre. Seis. Esa. División. Sí, cerca. Tiempo que no jugamos. Casi no he jugado. Si, yo tampoco. Si como yo voy a entrar a la secundaria, pues esta no me da tiempo ya casi. Ya la juego, pero solo ya. Dos días ya clases. No manches, yo no quiero entrar. ¿Entras a primero? Si, de secundaria. Y tu, y tu, a segundo. El primero es Ciudad y el provincio. ¿Cuántos pierdes por tu billete de autobús? Yo pierdo el 10. Yo pierdo el 10. Yo no. Ahorita, ahorita si fueran haganse unas Keds, ¿no? Yo también quiero subir de 10. Sí, yo también. Mira aquí hay una futbolista, aquí va a caer una tipa. A ver si le llegamos. A ver si le llegamos. Hay que caer cerca. Hay que caer cerca. Voy a caer al lado tuyo. Voy a caer cerca. Oigan, yo también hay un KZY. Oigan, detrás ahí hay un KZY. Tío, detrás ahí. ¿Se acertó? Tío, detrás ahí hay un KZY. Yo también tengo KZY. Somos dos No, wey, wey No tengo ni un arma Ni para ver, porque ni siquiera salve ¿Dónde estás? Si sobrevivimos, ahorita vamos por esta red Tone yo Yo solamente tengo Tengo dos y ya No te gustó, métalo Lo que me hable Lo que me hable es que tengo Buenísimo Está jugando, wey Que onda Que onda Ah, son dos Buena Uy, que pesados Que pesados Chele Ey, matalo, matalo No macho What? Que onda Que onda Que onda Era la vez el niño, wey Cuantos altivos había ahí Yo solamente vi uno caer Dos Dos Yo vi caer Yo vi caer uno, pero en dos Yo vi caer uno, pero en dos Ah Chihuahua Chihuahua No hay 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 Chule banda, vamos al dronimo y gano. Me nervio. Ah chulo. No me guste de arme. ¿Qué onda? ¿Dónde está? Si, vamos a la... A la... A la vigo. Si, me queca, me queca. Si, me queca. No quiero morir. Ay no cae tanta gente. Si, me lo pierde el héroe. Bueno, vamos a Rivera mejor. Estar más lejos. Hey, solo va a caer uno en la torre vikingos. Nos quedemos ahí o... En Rivera. Ok. Ok, ok. Chule banda. ¿Quién está haciendo ese ruido con la de esa? No manches oiga Tengo gente para atrás Ahí arriba hay uno No se pero aquí, aquí también hay uno O sea, no se les ve pero Escucho Eh, cuidado, ahí se llenó Chale, que pesados Vale, yo le distraigo Distraigo, distraigo ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí ¿Y el tipo? Me metí 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 ¡Gente, si eres wino! Estas son las primeras partidas del día Estas son bien, yo ando friando Ey, están instaurando con Franco, Pato Veto, Veto, Veto Veto, Veto, Veto Vengo, vengo Hola, bestia Están trigo No me deja construir Voy a curarme Me voy abajo No tengo nada de curación Qué onda, muy bien hallado Me voy con ustedes Yo ando frio todavía Estoy viendo caro Estoy en tu cadera, sin escarón Muerto Ah, me he hecho Veto, Veto, vete conmigo Veto, vete conmigo Veto, vete, vete, vete Veto, vete, vete, vete Me quitaron el cuchillo Te voy a poner atrás Suena No. Buena Güena Ah, corre, Veto. Corre Se van a matar la terremota Va a llevar longe Sí ahorita Istígan levando Tengo los pies helados Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por caso de control Ok Ok, ok Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vamos a revivirte aquí o a Neum? A ver, Pato, a Valdez. ¡Vamos a revivirte! Voy a parar esto, la Greta vamos a llegar acá Queremos acá Ok, yo te sigo Pero no hay Greta Hay que llevar puras Hay que llevar puras No hay dieta No hay dieta Hay que ver si aquí hay una patineta Bueno, vamos, estamos cerca del negro Ahí hay fogatas Venga, venga, venga Ah, no, perdón Voy a llegar el frag El frag Lo siento, pero lo voy a llegar, porque si no lo tengo espeso Llegando ya me curó Llegando ya me curó Ya me agarró la tormenta Voy, voy Bueno, me quedan 20 Me quedan 20 Por aquí viene una fogata Por aquí viene una fogata Eh, pero aquí viene una fogata Pero aquí viene una fogata No Por acá Por acá Por el camión Chale Chale No voy a llegar así Nunca llego Llegar así No quiero encuentro ventas No quiero encuentro ventas No quiero encuentro ventas Pon la fogata Proba con la fogata Proba con la fogata Yo me corré Yo me corré Yo me corré Aquí, aquí, aquí Así que corre Sigo, hay que ver Vamos a bailar de botín 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 Uh, Chale, va anda Me dejó muy tocada en esa mano Va a toquear una venda Te la echas tú o me la echo yo La echas tú o me la echo yo Echame la venda Ok La va a 37, mira Vamos a Baltha por la barriga No me gusta si queda Por la blanca Me puse en el sprint automático O sea, correo de manera O predeterminado Ya ves que antes no podía correr Ahora ya puedo correr Antes estaba bien Ah, ¿por qué brinque? Ok, ok, ok Ahí te queda, Alberto No, 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 no No, no, no No, no, no Me llevan a esta Ey, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Solo la matamos Ok, voy con ustedes Ya le he metido estirando Yo no tengo tanta vida Tengo vendas Tengo vendas Déjame mini vendas Chale banda, aquí están peleando Se están dando control No, 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 no Ahí tengo esta Atrás Al lado mío pues Al lado mío pues Echale banda No, no, no 21 Uy, bueno Le pegué un tiro al mano Le pegué un tiro al mano No, no No, no Estaba preocupado Yo sé que están llegando un misil Uy, sí caí ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Quién? ¿Quién está disparando? No, no No, no Están disparando con francos Ustedes tienen Acá hay dos mil Ya me tomo el Tómate por el Tómate para que te llenes Tómate para que te llenes Yo me llevo eso Tengo 15 vendas Por si quieres Tengo una fogata Tengo una fogata Ah, chale, ahorita nos cromos Chale banda, ¿dónde se están peleando? Creo que le di, no sé Algo le di No, no No, no 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 solo 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 7 4 3 4 van a empezar a bajar 20 puntos vamos a hacer muchas skills 7 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 11 12 11 12 12 13 Chale, vaya a ser división 4. A mí me dio mucho la... Bueno, todo se puede dar un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no tengo mas baja es derremate 4,3,2,1 no tengo mas que tengo granada impulsa salta 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 bueno no importa ya tengo mas por aqui esta el tipo por eso no me gusta este lugar es muy misterioso vete 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 solamente eso están hasta el agua una amenaza le quita todo su escudo le quita todo su escudo vete 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 no tengo vida no tengo vida vete vete me da que hay otra vez no, yo no tengo por ahí por ahí, por ahí sube, sube, sube sube, sube ay, ay no bruh que segua, bro sin match, estamos perritos la tarjeta la tarjeta no, yo no la tengo que no ves que me estaban esperando porque no se donde esta ni siquiera se yo ando perdidisimo no tengo una escopeta vente, 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 tengo una tarjeta, vente tengo dos vente, 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 vente vente, vente, vente corre, corre, corre ven pato sube, sube, sube hay una, dos yo tengo dos yo tengo dos ven wey, ven wey salte, salte de ahí vente, vente vente, vente vente, vente, vente vente, vente, vente si, wey, wey ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy, ya voy No se llaman ¡Hogalo por favor! ¡Yo le iba! ¡Yo le iba! Me mataron Yo ya voy a matar ese plátano ¿Quién se desentrató? Viene, viene, viene más ¿Qué pedo? Voy contigo o no? Voy contigo mamá ¿Por qué no te estás casi muerta? Fíjese ¡Vente, vente, pato, vente! ¡Puera, cuera, 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 cuera! ¡Me alcanza para llegar la grita! No quiero vivir, la verdad No quiero vivir, la verdad No, llegué, estoy muerta No estoy diciendo nada más que la cura de la nariz Mira, si me he encontrado un envío de tormentas ahorita ¡Se murió uno y me dio, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Vale, no mía, mi suerte está cambiando! ¡Oh, pato! ¡No! ¡Me he hecho dos kills! ¡Y tú, pato! ¡Tiene tres! Vamos acá Ah, tío, hay 7 mil tipos No, bueno, que ellos se distraigan Ok, te juro que no tengo nada de vida 38 minutos ¿Cuánto tiene menos? Corra, pato Corran, corran Corran, que veo la avenida ¡Corte! ¡Ahhh! 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 ¡Chale, best! ¡Chale, best! ¡Han matado! ¡Han matado! Por fin se murió uno Yo le dije yo ya voy a ti ¿Y esta se murió por eso? ¡Qué bueno, ven, duro! ¡Ey, pato! ¡Lengo! 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 ¡Lengo, tengo! ¡Lengo, tengo! ¡Lengo, tengo! ¡Pobre este en blanco el hijo! ¡Ey! ¡Hay que atacar! ¡Aquí están! ¡Ahorita aquí están! ¡Aquí están! ¡Apichan desde lejos! ¡Pobre este en blanco el hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo mejor! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos a esto! ¡Tranquilo! ¡Veta! ¡No te voy a la ventana! ¡105! ¡Oh! ¡Qué buen tío! ¡Otro menos! ¡Anda perro! ¡Ey! ¡Tira dos! ¡Tira dos! ¡Vamos! 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 ¡Llegales! ¡Llegales pato! ¡Qué rayos! ¡Son dos! ¡Es uno! ¡Llegales uno! ¡Ya lo curaron! ¡Sí! ¡No fue! ¡G Cassius! ¡Llegales! ¡Llegales un mes! ¡Vamos! ¡Ey wuigt no llega no llego! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo maté a los 3 pero lo revió el 3 Yo maté al que pato Al que A la persona que mató A la persona que mató a pato Yo maté con tu piel Mientras ustedes dos estaban contra uno Yo a mi me estaban matando entre dos Yo trataba con una pelota Yo trataba con una pelota Ya levantaron Ya levantaron Ya levantaron Cuarto al traje Me cortaron el pelo 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 Que buena partida fue esa Todos hicieron Habla yo quiero al Mejor el Lizer Pero solo quiero la esquina Tanto la esquina, la mochila y el baile La esquina Ahorita ponemos Tanto la esquina Me gusta ahorita Pero no, solo tengo 350 pavos Marquete pan O también me, también me conformaría con la patrullera Con esta vibra La, el... La... ¿Cómo se llama este? El del desierto El del desierto Uy, el pie grande está chido Un pie grande Quiero ser un gran Quiero ser un gran Muy grande Muy, muy grande Tanto la esquina Poco el taco supremo Paco el taco supremo Tanto la esquina Tanto la esquina Tanto la esquina Oye, mi perro 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 Chual banda Oigan Pato 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 Hay que evitar todos Que nos mate la tormenta Porque había un buen día La tormenta Y a partir de ahí Ya no tenía vida Ya no tenía vida Hay que ir así, nada A las 20 Me acaban de quitar Chale banda ¿Quieres ir al parque? No hay que ir al parque Pato Vamos a Iba a decir aterrizaje Iba a decir aterrizaje Igual, pero bueno Iba a decir aterrizaje Iba a decir aterrizaje O a ver a la alegre Es que aterrizaje Está sin problemas Demasiado Ay, si nos va a cachar la tormenta Me va a cachar la tormenta Estoy volando Aaaa Ya Ya Chale 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 ¿Cabemos en las terres estas? ¿Cabemos en las terres estas? Oh, ya la vamos Ya la vamos Ya la vamos Chale Chale, chale, chale No puedo poder perderlo Pato, tienes... Tengo uno Tiene uno, papa, papa Un pinche sniper, wey Oye, yo solamente tengo una porquería Vean O sea, hasta el sniper creo que bajan más que esto No tengo materiales Si me lloran Si me lloran Si me lloran Debe hacer falta algo bueno Debe hacer falta algo bueno Una pistolita No entres No entres No manches No manches No manches No manches Me ha matado una granada Eh, eh, eh Beto, toma, toma Yo ahorita me hago... A ver si puedo me hago otra kill Entonces vamos a matar eso Para que también te llenes Necesito una arma, oigan Solo tengo esta Solo tengo esta Y ustedes que tienen Uy Me trae una para que No, no tengo un superlí Yo tengo casi lo mismo Nada más que... Mete nice para esta porquería Para esta porquería Ala, viste por qué está en la sala Yo voy con Pato Yo voy con Pato Vete, vete, vete Vete, vete Dame un... 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 No manches, que mala suerte Te hiciste Bueno, pero estamos a un lado Pero, pero estamos a un lado Vengan Bueno, tienen, tienen Estos... Estos... No, y... Bueno, si... Bueno, si... Vete, vete Vete, vete Vete Uy, un AK Letra Lawrence Pepe la al Renfroque del Pepe Trin, la checa tiene caída pero ¿ica que sí tiene caída? Cuenta cuantas kills tienes Cuenta cuantas kills tienes Cero Pero no tanto la La de la una Yo le había quitado Yo le pegue por martillo A su compañero Pero su compañero estaba bien Pero estaba un toque Tengo 15 vendas Un vendrón ¿Qué dicen? ¿Polvorín? ¿Sabe que hay un equipo? Y él no se Ah, sí, vamos Ah, sí, vamos Y ahora ve atrás Eh, Jale Tenemos a dos al frente Me pego un tiro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué rayos? Yo me hago matar Me he matado toda la vida Pues a veces que hay que hacer Y yo tengo Tiro también No, pato No puedo dejar que te mate Chilla No tengo nada que dispara No tengo nada que dispara Te van Te van tus compañeras No tengo nada que dispara Ya le vale Ya le vale Ah, no Ah, no Ah, no No, mamá No, mamá No, no, no 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 Quieren jugar un creativo? ¿Quieren jugar un creativo? ¿Quieren jugar un creativo? Quiero... Quiero jugar un creativo Chale Chale Quedo... Esta cosa abajo al lente que me viene Me he metido en patria pero bueno ahí también se puede hacer cosas Yo quiero probar la nueva granada ¿Para probar un estereo? Ya lo probaba Solamente lo probé creo que... Déjalo se maté a alguien con ese ¿Qué hace o qué? ¿Qué se hace o qué? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Tira... Tira algo Tira algo Oigan... ¿Somos cuatro? ¿Somos cuatro? No, no ¿Aquí va a parecer que somos cuatro? Chale... ¿Bato tienes? Isla de... Beto tiene Beto tiene Beto tiene... Date Ah... кино... Sí wey he 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 Watch... ¿Qué es sushi ? No te le... Yo nunca... No me he pasado... ¿Sabes overflow ¿Sabes Universal? No me he pasado No... No... Qué es soma... No me he pasado... Agua... Vuelvo a salir Yo digo que no Que sean zonas móviles Así que se muevan Muere, muere Mira, me paré en la antorcha Mira, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Estoy caliente Mira Chale, banda, ve tomo Oye, vamos Oye, vamos Oye, vamos Oye, no me ojo una cosa Oye, no me ojo una cosa Que no se valga robar el loot de otras casas O sea, ya sabes Donde no me ojo a nadie Porque ese truco A mí me tocan las armas Y ustedes se roban todo No, creo que lo hagan Pero bueno Qué escopeta tan bonita Me tocó Ahí está No sé Digo, buenos días Yo me voy de aquí Porque Imagina, no hay Pus De nada De nada No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo me voy Ah, ya Uh, el tipo, eh Chale, todos me llegan a mí No, no No, no No me lleguen, eh No, no me lleguen No, no tengo buena No, no No, no Buena, buena No tengo miniscule No tengo miniscule No, no No me voy a desatirar la construcción No me voy a desatirar la construcción Chale, el tipo ya me... Ya me tiró, ya me... No 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 Es que me tocó Escapeta Grisa Lo que pienso Uh Uh Buena, Beto, eh Buena Toma De caso De caso Ahí te quedas No me voy a dar una No 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 ¿Qué? Eliminada, Beto Lo siento, Beto Tenías que morir Ya, ya Igual Ya terminada Sí, no sé Obviamente que era criada para mis ojos Chale, banda No me tocó tan muelo Pero bueno Algo es algo Claro, bueno No me escapo Diosito No Es que no me construye Oigan No me construye No puedo ni editar No puedo hacer nada Tío, no veo nadie No manches Porque me llegan solo a mí Eh, déjenme Déjenme hacer algo, ¿no? ¿Qué? Se va Oigan Acabo Está bien la guerra Mi forney No sé por qué Pero Se me puso la fogata O sea No sé cómo Porque Se me puso la fogata Y la tormenta Hasta no maneja en paz No Chale, banda No se han nacido aquí No No Es que la tormenta Esto ocurre Dios Uy Chale, banda Me caí Chale, banda Te caíste ¡Hala! Oye, yo le he estado esperando a Pato y de pronto Beto me espera por atrás. No manches, le quité 100 y tú le quitaste 32 y yo quería llevarla aquí, pero bueno. No manches, que fue el último. Oye, y la tormenta siempre me estaba pisando los talones. Nunca me regalé para la tormenta esa. No manches, ya me hagan mal. ¡Hala, banda! ¡Ey, un oscuro! Chale, manda. Ey, ¿quién es el que tiene mesa? Yo no sé nada, oigan. Chale, manda. Ey. No. Pobre. Te juro que no quería hacerte eso, amigo. No estoy jugando muy mal, Teto. No, yo estoy jugando peor, te juro. No manches, no tenía recargado o nada, pero es que soy un manco. No, no puede. Pero es que soy un manco de la vida. Chale, manda. Sí, manda ya, güey. Beto, yo no tenía nada. No tenía ni buena estupeta. Solo le pegué tres tiros. En esos siglos, tres tiros, quiero que solamente le pegué quince de vida. Le quité. No, 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 no. Tú tenías pan, Beto. Tú tenías pan, Beto. Tú tenías pan. Eso sí ha puesto pan. Te maté ya, te maté ya. Rebancho conseguida. Te lo maté yo. No es cierto, te maté yo. No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos a la revanchita, a ver. A ver quién se la gana. Eh, pero si la tormenta me deja pisar los talones. Que la tormenta me deja pisar. O sea, siempre aparece en la esquina. Yo me vengo acá y aquí estoy, pues. Oigan, ¿por qué no me construye? Es una pregunta. No sé, no sé. No sé, no sé. Es que a mí no me construye. Y el man ese. Es que me ataca, uno, no los dos. Y valga. Sí, a mí. Yo solamente atacaba a uno. Bueno, voy a dejar que se me asegure. Eh, no manches, no se vale estar en la orilla. ¿En serio? No, sí, sí. ¿Por qué no se vale? Me falta de respeto, Esa. Ok, el otro ¡No! 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 ¿Alguien me puede decir como por qué? ¿Me pasó esto a mí? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? ¡Suscríbete! Este username me va con mucho lajo pero es que no pudo construir bien Hey! no manches! Higa ya! Medió muchísimo lajo No puedo jugar, no puedo construir nada bien ¿Y por qué no? No sé, no se me construyen, no se me heritan, no se me hace nada Yo no tengo nada de material No manches, Pato, ¿por qué? ¿Por qué, Pato? Ey, Pato, corre, corre, Pato Pato, ¿me acabas de asustar? De asustarse como nunca Yo me caí a la mitad de la partida y perdí la mitad de vida Se estaba jugando con 10 Pato, ¿tú cuántos años tienes? Cuatro y uno Cuatro y uno Solamente me ocupa espacio yo Solamente me ocupa espacio yo Ay, qué sé, qué sé el otro No manches, Pato, cálmate ¿Yo qué te hice? Es que el mate, Pato Amigo Lo que menos mira es que no va al otro Ay, se lo queramos de lío Ay, se lo queramos de lío ¿De qué te quejas tú? ¿De qué te quejas tú? ¿De qué te quejas? ¿Nos puedes preparar? Estoy jugando pésime Estoy jugando pésime Ahora, pato y así son todas su construcción Chale, wey! Estoy junto a mi pésima. Estoy junto a mi pésima. Estoy junto a mi pésima. A la pésima, entonces ya somos dos. ¡Packo! Estoy dando horrible, amigo. ¡Tiene para cagar! ¡Tiene! 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 ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡A mí tampoco! ¡Sí! ¡Vamos a ver que se traba! ¡Oh, chale! ¡Chale! ¡Chale, valido! ¡No! ¡Ray! ¿Cuánto tenía? ¡Tenía 150! ¡Tenía 125! ¡Eso! ¡Sí! ¡Me quedaste al susto! ¡Me caíste! ¡95, creo! ¡Sí! ¡Me quedaste a 95! ¡Me quedaste bien poquita! ¡Mira! ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Tú también me hiciste 2 kills! ¡Woo! ¡Así empieza! ¡Ya lo debo quitarlo! ¡Sí! ¡Tres contra tres! ¡Chale, valido! ¡No manches! ¡Qué asqueroso! ¡Franco me tocó! ¡No es que es un franco! ¡Ey! ¡Cuál fue la realidad! ¡Qué rollo! ¡Se me disparó solo el rifle de casa! ¡A ver, ya estoy! ¡Ay! ¡Qué pesado guate! ¡Qué pesado guate! ¡Qué pesado guate! ¡Ya weee! ¡Ya weee! ¡Hay! ¡Ay! ¡Ya weee! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nomás ya si hay! ¡Quédate con las granadas, ve! ¡Tiras oigan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo me dio! ¡Qué pejado! ¡Qué pejado es el otro tipo! ¡Qué pejado son lluvias! ¡Ya le volé tú! ¡Qué pejado! ¡Eso, chale vale! ¡Para que no venga la chaca! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Ya! ¡No puedo subir! ¡No me deja! ¡Eh! ¡No me deja! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Que asqueroso! ¡V 0, bro! Luego la forma es de mi lado y luego... ¡Entrado! ¡Hola, hola! ¡Ganada! A mí quedan 4 segundos Sí, 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 no murieron bien Son... 4 minutos ¿Te mueres tú o me muero yo? No... No me lo voy a dar No... Solo yo digo, ¿no? Cuando te mueres tú, me muero yo. Ya no tengo mucha batería aquí, digamos. Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No voy a caer. Sí. Prueba el tiempo, ¿no? Anderita, erita. ¡Tú! No voy a sacar ese truco. Oye, Pato, ¿cómo hiciste ese truco con la escapeta? No, que me refiero a que es que Paco, Pato, la volvió, le disparó muy rápido. Es como un balado de enojo. Andando. Y que las emociones van a dejar a... A... Sí, le busqué, tus emociones llegan. Ah, ya sé cómo lo hiciste. Pero eso es que pate mucho más dentro. Oye, aquí no me sale. Si. Es que xD Que linda me llama bien. Bueno, no ta' departamento para mí, el otro disparándome por al lado. Eh, y el otro disparándome por al lado, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tonta tormenta! ¡Ey, tonta tormenta! ¡No me digas más! ¡Ya, ya! Estoy muerto ¡Talmente estoy muerto! ¿Qué puede ser? ¡Parece que está saliendo! ¡No! ¡Este es un grito! ¡Los dos contra mí! ¡Los dos contra mí! ¡Por favor, maten si estresivo hagan algo! ¡Dejen de Ciri! ¡Subillán! ¡Con faith! ¡No saben que yo no tengo mira! ¡Quien quiere! ¡Dios mío, te van a matar! ¡Quién quiere! ¡Ey ya! ¡Es incidio! No se vayan ¡Eh! ¡Están los dos contra mí! ¡Qué tramposos! ¡Chal! ¡Oigan! ¡Ya es en serio! ¡Están los dos contra mí! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Macho! ¡Ya no tengo vida! ¡Eh! ¿Quién sigue vivo? ¡No! ¡Chale! ¡Ahí tiene curaciones que me preste! ¡Qué! ¡Ajá! ¡Tengo 28! ¡Chale! 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 Lo dejo acá ¿Qué cosas? ¿Qué es? Ya le he venido Ey, no manches, Pato ¿Cómo sabías que estaba ahí? Me pregunto, Pato, ¿cómo sabías que estaba ahí? ¿Qué? ¿Amenos quizás, Kaker y veas dónde estoy ¿Quien es lo más fácil de irme a ver ahí? Porque si no es una buena coincidencia Pero vamos Me voy por quién creo No hay alguien que hay quien Solo muestra La pared ¡Está apoyando de la hambre! Mucho levanta Me agarré esa escopeta para tu puta abrible Si, yo voy a volver a hablar, por favor Ya veo bro Me agarré Me agarré Me agarré Ya andé Me agarré Me agarré todo el carco, oigan No Oigan, ya hacemos algo ¿Qué les parece que...? Que solo nos matamos hasta la última tormenta O sea, ya cuando esté cerrada ¿Quieres...? Ya cuando se esté cerrando ¿Qué les parece eso? Ey No, no, no lo sé Me parece pago Me dice que sí, vamos Vamos a hacerlo Hasta la última tormenta nos matamos Solo vayan a la zona No construyan ahorita Ey, no pueden atacarse ahorita Solamente pueden construir ¿Qué dicen? Nada de atacar Nada de atacar Nada de atacar Entonces no No... No... ¡Mira que hay que construir! ¿Qué dicen que murió? ¿Qué dicen que murió? ¿Quién ¿Quién? Beto déjame bajar un poco Y ahorita peleamos ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya! Adiós, allá... ¡Ya! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Durrando! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Alguien me puede decir que está pasando? No, no tengo miedo ¿Por qué me tomas fotos, chica? Ay ¿Alguien me puede decir que está pasando? De verdad ¿Quién quiere abrir o voy a...? ¡Pato! ¡Qué marahuta! ¡Campeando! ¡Ay, pero no empiezo! ¡Ey! ¡Ey! Tengo que hacer modo creativo ¿Ustedes? Oigan Ya me cansé del modo creativo, ¿ustedes? Ya me cansé del modo creativo, ¿ustedes? ¡Ey, impacto! ¡Pato! ¿Cómo me mataste? ¡Pato! ¿Cómo me mataste? ¡Qué onda! A ver, yo hambre A ver si hay algo que comer y... A ver... ¡Pato! 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 ¡Hééééé! ¡Héééééééé! ¡Héééééé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!